3 y 52, el último tercio del programa. Está mirando un poquito así, porque la siempre abajo para el final. Para nuestra piloto de cabecera, hola, Sara García. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Muy bien. Bien. ¿Algo que ver la metodología del famona con la que tuviste la semana pasada para allá? Pues la verdad que bastante poco. Bastante poco, ¿no? Bueno, Sara García, que ni más ni menos está hoy en Seredo Deportivos porque hace 10 días terminaba la competición en el Vespa Ray Marrao, que es su segunda edición en la que compite ella. Y nos trajiste una muy buena noticia, porque yo creo que es muy buena noticia no quedar tercera en una movida con perdón de este estilo. Bueno, la verdad que estamos muy contentos con el resultado. No tanto con el resultado como con la forma en la que hemos encarado la prueba y cómo la hemos ido llevando a cabo etapa a etapa. Como ya he dicho en varios sitios, hemos tenido la cuarta y la quinta etapa. Tuvimos que hacer una estrategia en la que yo no estaba muy de acuerdo, que fue engancharnos a los dos primeros para que no se nos fueran de puntos. Y bueno, nos salió bien, ya que el último día, la sexta etapa, tiré a por todas y conseguí sacarle 50 puntos en esa etapa a los que me seguían. ¿Al cuarto y al quinto? Sí, y también al primero y al segundo, que quedaron por detrás de mí, ya que le faltaron de hacer bastantes puntos. Es cierto que la última etapa, hay que decirlo, la ganaste. Sí, y bueno, quedé simplemente a dos puntos del segundo en la general. Entonces yo creo que, bueno, estamos ahí, el nivel lo tenemos y a ver si el año que viene podemos volver y podemos mejorar el papel de este año. Bueno, en esa crónica de la sexta etapa hay que tener un par de lo que sea, porque irte a Marruecos, irte ahí al desierto y cada día mandarnos un correo escrito por ella, ojo, escrito por ella contando sus peripecias, tiene un mérito tremendo. Y en el último día nos decías, bueno, como que estabas un poquito enfadada por lo que te había tenido que, por lo que habías tenido que hacer. ¿Por qué ese cambio de estrategia al que te has referido? ¿Qué hicieron el primero y el segundo? ¿O qué crees que hicieron que no debían de haber hecho en condiciones normales? Bueno, primero el VespaRide es un ride de navegación, vamos, así está en el reglamento. Entonces, bueno, bajo mi punto de vista, lo que no hay que hacer es dar el track ni los waypoints 15 días antes, para que la gente pueda estudiárselos y hacer su estrategia con un ordenador, con Google Maps, trazarse una ruta. Yo creo que la verdadera aventura y el verdadero espíritu de navegación de un ride es que en el briefing de por la mañana a ti te digan, toma, este es el track que tienes que seguir y estos son los puntos que tienes que encontrar y que tú te busques la vida para ello, ¿no? Yo creo que realmente eso es un ride de navegación. El primer clasificado, yo creo que no ha jugado al mismo juego que estábamos jugando los demás. Yo no digo que esté bien, que esté mejor, que esté peor, ¿sabes? Él tenía en su mano poder hacer eso, porque la organización dio 15 días antes toda la información, él con tiempo y con medios lo hizo, los demás no, porque no pudimos, porque no quisimos tomar esa ventaja por H o por B. Entonces, bueno, bajo mi punto de vista, yo estoy súper contenta de los resultados, porque yo sé que he jugado limpio, entre comillas. Estoy muy orgullosa de cómo he llevado a cabo la carrera y, bueno, yo creo que he demostrado lo que sé, ¿sabes? Y lo que hay con los resultados y con mi día a día. Entonces, estamos muy contentos. Claro, que si te lo conoces y digamos que si te haces un rally, para que lo entienda todo el mundo, te marcas la ruta con las pautas que te da la carrera, así yo también gano, ¿no? Bueno, también es difícil porque hay que ir ahí y hay que rodar y hay que guardar la mecánica de la moto para que no se rompa. O sea, tú puedes ir con un track predefinido y se te rompa la moto a los 20 kilómetros. O no ir lo suficientemente deprisa y no poder coger todos los puntos. Entonces, bueno, algo de mérito sí tiene. Bueno, sobre todo por cómo se generó el rally de este año, que casi no puedes ir por el tema económico, ¿no? Yo creo que es un motivo más si cabe para que estés feliz por el resultado, ¿no? Sí, bueno, ir sí, vamos a ir, ya que con los patrocinadores estaba cubierto el tema de inscripciones, pero claro, nos faltaba pues la preparación de la moto, ¿no? Que es una pasta y bueno, gracias a que yo tengo el mecánico en casa, pues la mano de obra me la ahorro, que es bastante. Se aporta bien entonces el mecánico. Sí, sí, no tengo ninguna queja, el pobre ha echado horas ahí a barullo. Bueno, para el año que viene a volver ya, ¿no? Bueno, por eso lucharemos, ya se verá si se puede volver o no. Vamos a contar eso del año que viene. ¿Dabas por terminar la temporada? Una buena temporada porque has vuelto al campeonato de aquí nacional que hacía mucho que no ibas. Has hecho el rally, has quedado tercera. Está bien, ¿no? El año. Sí, está muy bien, pero bueno, nos falta la brinda del pastel. El día 30 de noviembre, el último domingo de este mes, se celebra en Benegiles una carrera de motocross. También hay campeonato de Castilla y León de Quadcross, que es la última carrera y van a venir pilotos con muchísimo nivel. Entonces, bueno, desde aquí invito a todo el mundo a que vaya el domingo 30, a partir de más o menos de las 11 de la mañana serán las carreras. Y bueno, quien quiera, pues, eso, está invitado a ver el carrero que va a haber allí. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores que han colaborado en el cartel para que esta prueba pueda seguir adelante. Y nada, es la última del año, por fin. Ya tenemos ganas de coger las vacaciones. Luego a descansar un poquito y a preparar el año que viene. Nosotros te vamos a seguir, por lo menos, hombre, el golpe moral nuestro lo vas a seguir teniendo. Y nada, pues como cada día que has venido por aquí, que gracias y que yo creo que te has ganado un merecido descanso. Así que, que salga bien de Benegiles, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros. Cuídate, Sara García, nuestra piloto de cabecera. Y con ella hoy nos vamos, porque llegan las 4. Ser Deportivos vuelve mañana a las 3 y media. Gracias por estar ahí un día más. Hasta luego.